He visto entre los árboles tu pelo que jugaba con el viento De pronto un sentimiento se apodera de mi mente y eres tú El sol se ha levantado por levante y el mar te está mirando desde el sol Te miro y de repente el horizonte es tan distante como tú Te miro y de repente el horizonte es tan distante como tú Corazón, ¿qué le has hecho a mi corazón? Corazón, luna llena, canción de amor La vida siempre ha sido así, tú por tu lado y yo por ti Corazón, ¿qué le has hecho a mi corazón? Corazón, luna llena, canción de amor La vida siempre ha sido así, tú por tu lado y yo por ti Corazón, ¿qué le has hecho a mi corazón? Corazón, luna llena, canción de amor Corazón, luna llena, canción de amor La vida siempre ha sido así, tú por tu lado y yo por ti Corazón mágico Corazón que me has hecho a mi corazón Corazón luna llena canción de amor La vida siempre ha sido así Tú por tu lado y yo por tu lado He visto entre los árboles tu pelo que jugaba con el viento De pronto un sentimiento se apodera de mi mente y eres tú El sol se ha levantado por levante y el mar te está mirando desde el sol Te miro y de repente el horizonte es tan distante como tú Corazón luna llena canción de amor Corazón que me has hecho a mi corazón Corazón luna llena canción de amor Corazón luna llena canción de amor Corazón luna llena canción de amor